No le va a costar mucho vos ¿A quién le gusta el... Está rico el cereal, tú? No, trágaselo. Eso, eso mi amor. Pero sin dedo, sin dedo. A ver, ahora un poquito. Ay, a ti mi amor, bello. Se volvió a ver. ¿No querés más cereal? Ay, a ver, a ver, no. Sin hacer burbujas, mi amor. De lengua. No. No. No.